¡Bienvenidos mis niños de primero! En esta clase vamos a ver el tema de la sílaba. Yo sé que ya algunos la saben, pero vamos a practicar. Vamos a ver en qué consiste la sílaba y vamos a jugar a separar algunas palabras en sílaba. ¡Listo mis niños! ¡Preparados! ¡Vamos a ver qué es la sílaba! ¡Arrancamos! ¡Listo mis niños! Pues una sílaba es un conjunto de letras que se pronuncian juntas, es decir, en un solo golpe de voz. Por ejemplo, en la oración Sara, mira a Sarita acá, adopto un gato, hay cuatro palabras que pueden dividirse en sílabas. Vamos a ver cómo. Podemos ayudarnos de las palmas. Vamos a ver. Sa, da, a, do, to, un, ga, to. ¡Ay! En cada golpe de voz es una sílaba. Entonces, una sílaba es cuando un grupo de sonidos que se pronuncian en un solo golpe de voz. Vamos a ver más acerca de la sílaba. En español, una sílaba puede estar compuesta por una sola vocal, por una consonante, una vocal o por varias consonantes. Por ejemplo, aquí, a es una sola sílaba y está compuesta por una vocal. Som está compuesta por vocal, que es la o, y las consonantes, que son la s y la m. Pro está compuesta por consonante, consonante, consonante vocal. Sos, por consonante, consonante vocal. Entonces, por ejemplo, vamos a separar asombrosos. A es una sílaba. Som-bro-sos. Ahora vamos con la siguiente, felices. Fe-li-ces. Y último. Con-ten-tos. Si ustedes ven, mis amores, la sílaba la separamos con una rayita que se llama guioncito. Cada sílaba la separamos con un guioncito. Así cuando nosotros no nos quepa en el renglón, mis amores, tengamos muy en cuenta eso, cuando nosotros no nos cabe una palabra en el renglón, lo tenemos que separar en sílabas. Así no, para que nos quede correcta la separación. Una sílaba nunca puede estar sin una vocal. Es decir, solo consonantes no. Tiene que siempre, en cada sílaba debe haber al menos una vocal. Miremos. Miremos acá el ejemplo. Sal, acá está la A. Tar, acá está la A. Me, aquí está la E. A, aquí está la A. Se, aquí está la E. Fe, aquí está la E. Liz, aquí está la I. En una sílaba nunca puede estar solo con las consonantes, tienen que estar con las vocales. Bueno, mis niños, ahora vamos a unos ejemplos para comenzar a dividir por sílabas palabras. ¿Preparados? ¿Listo? Vamos a practicar. ¿Listo, mis niños? Vamos con el primer ejemplo. Me van a ayudar ustedes con las palmas. I, gu, na. Vamos con el siguiente ejemplo. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos la-gar-ti-ja. Lagartija tiene una, dos, tres, cuatro sílabas. Vamos con nuestro siguiente ejemplo. Uy, mire, esta ve tan hermosa. Apenas nos hacemos por acá para que ustedes la puedan ver. Águila. ¿Cómo la separamos por sílabas? A-gui-la. Lo podemos hacer con las palmitas. Vamos otra vez. A-gui-la. Aquí está a-gui-la. Contemos cuántas sílabas tiene águila. Una, dos, tres sílabas tiene águila. ¿Listo, mis niños? Vamos con otro ejemplo. Vamos a ver. Cha-cha-cha-chan. Cha-cha-cha-chan. Oh, espérenme, que pena con ustedes. Uy, ballena. Vamos a ver. Ba-gue-na. Ballena. Tiene tres sílabas. Una, dos y tres sílabas. Listo, mis niños. Ahora los voy a dejar con un videíto para que profundicemos más de la sílaba. Ya nos vemos. Preparados, mis niños. Vamos a ver más ejemplos de sílabas. Igual que las oraciones están compuestas por palabras, las palabras están compuestas por sílabas. Saber separar las palabras en sílabas es muy sencillo, ya que cada una de ellas se pronuncia con un solo golpe de voz. Para que os resulte más fácil, lo vamos a hacer con nuestra amiga la trompeta. Uy, con trompeta. Vamos a usar como ejemplo la palabra caballo. Vamos con caballo. Bueno, pues vamos a pronunciar esta palabra marcando bien los golpes de voz. Ca-ba-llo. Ahora lo vamos a hacer con nuestra amiga la trompeta. Nosotros con las palmas. Ca-ba-llo. Muy bien. Ca-ba-llo. Ahora tenéis que contar cuántas sílabas tiene la palabra caballo. Contémoslas. Tres. Exacto. Una, dos, tres sílabas. Como ya sabemos que la palabra caballo tiene tres sílabas, lo vamos a intentar con otra palabra. Por ejemplo, con bicicleta. Vamos a cantar con nuestra amiga la trompeta. A ver. Bicicleta. ¿Sabes cuántas sílabas tiene? Muy bien. Tiene cuatro sílabas. ¡Fenomenal! Ya sabemos preparar las palabras de sílabas. Bueno, mis niños, ¿están preparados? Vamos a ver otro poquito más acerca de las sílabas. Veámoslo. Solo debemos tener en cuenta cómo pronunciamos las palabras. Ven, aprendamos a hacerlo juntos. ¿Ustedes saben que las palabras están formadas por sílabas? Por ejemplo, mi nombre tiene tres sílabas. ¿Y mi nombre cuántas sílabas tiene? Ma-ti-as. Exactamente. Tiene tres sílabas. Ustedes saben que las palabras están formadas por sílabas. Y que las sílabas están formadas por letras. ¿Pero cómo sé cuántas sílabas tienen las palabras? Una sílaba es el conjunto de letras que se pronuncia en una sola emisión de la voz. Son las partes de las palabras que dices juntas. Por ejemplo, en tu nombre, ma-ti-as. En el mío sería ma-i-co. Muy bien. Yo les iré diciendo algunas palabras y ustedes tendrán que separar en sílabas. Mecánico. Me-ca-mi-co. Vamos con las palabras. Pa-ca-ro. Si no entra en el renglón toda la palabra, hay que cortarla respetando precisamente su separación en sílabas. Y además, tenemos que poner un guión que indice que la palabra continúa abajo, ¿no? Exactamente. Muy bien, mis niños. Espero que haya quedado claro cómo separamos las palabras en sílabas. Cada uno va a separar en este momento por sílabas su nombre. En mi caso, mi-de-ya. Y así, cada uno con el nombre. Listo, mis niños. A continuación van a encontrar lo que deben copiar en sus cuadernitos. Y, por último, una actividad para practicar la separación por sílabas. Nos vemos en una próxima clase. ¡Hasta la próxima clase!